Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Maffer News. Y hoy te presentamos, Tini Stoessel lanza mensaje a Sebastián Yatra en su nuevo sencillo Te Olvidaré. Así como lo escuchas, o al menos esto es lo que aseguran algunos fans, y es que para aquellos que no se hayan enterado, el día de hoy Tini Stoessel estrenó su muy esperado nuevo álbum que lleva por nombre Tini Tini Tini, una producción que incluye 14 temas, dando vida a una gran variedad de estilos y dinámicos ritmos, eso sí, sin perder su toque personal. La cantante argentina coescribió todas las canciones con el apoyo de algunos reconocidos productores y compositores como Andrés Torres y Mauricio Rengifo. Justo antes del lanzamiento, Universal Music compartió a través de un comunicado. Tini 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 es una recopilación refrescante que llega para ser una declaración poderosa y oportuna a los oyentes alrededor del mundo, y que, a su vez, sirve como rayo de esperanza en medio de las inciertas y complejas circunstancias que atravesamos. La propia Tini también habló al respecto sobre el lanzamiento de este nuevo álbum al decir Mi intención es transmitir un mensaje de libertad, sin prejuicios ni estereotipos. Por eso, utilicé distintos géneros musicales y diversas facetas estéticas. Me sentí con la libertad de expresar lo que quería en cada una de las canciones. Probar, equivocarme, cambiar, aceptarme fue fundamental para crecer como persona y como artista. Nunca permitan que la mirada crítica de otro los paralice. Hagan, creen, crean en ustedes, porque todos vivimos por un propósito. Como era obvio esperarse, bueno, los fans de la cantante de inmediato empezaron a analizar cada una de las canciones que conformaban este álbum, la mayoría de ellos tratando de encontrar alguna señal que pudiera asegurarles que Tini todavía piensa en su ex Sebastián Yatra. Y es que, como sabrás, muchos fans todavía guardan la esperanza de que estos chicos vuelvan a estar juntos. Sin embargo, al parecer, pues esto no solamente no va a ser así, sino incluso Tini dio señales de que su ex incluso ya forma parte de su pasado. Como por ejemplo, dentro del disco se incluye la canción Oye, tema que interpretó al lado de Sebastián Yatra, lo que podría significar que simplemente para ella, Sebastián se ha convertido en otro colaborador. Pero eso no fue todo. Al parecer, la mayor muestra de que Tini ya dejó en el pasado a Sebastián fue cuando lanzó hace tan solo unas horas un sencillo con el nombre Te Olvidaré. Esto obviamente llamó la atención de los fans y es que, en dicho sencillo, habla de lo difícil que ha sido para ella superar el final de una relación con todos los miedos que se viven después de haber pasado por el shock inicial. El tema es completamente distinto a lo que conocíamos en esta cantante, pues como todos sabemos, ella se ha caracterizado por tener un sonido urbano. Y Te Olvidaré es completamente diferente, suena más como una especie de balada, mucho más melódica y tocada en su totalidad a piano, con lo que Tini fue capaz incluso de sacarnos un par de lagrimitas. Tini no ha confirmado que la canción sea una dedicatoria para Sebastián Yatra, pero los fans están completamente seguros de que el mensaje es bastante claro, por lo que la frase Aguante Tini se hizo bastante popular dentro de los comentarios de dicho video. Por su parte, Sebastián Yatra tampoco ha roto el silencio ni tampoco se ha expresado en favor de Tini Stoessel o apoyando su trabajo, así que no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder con estos chicos. Sin embargo, obviamente que vamos a estar bien pendientes de todo lo que pase en los próximos días. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que realmente Tini Stoessel está diciendo adiós para siempre a Sebastián Yatra? Me encantaría saberlo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Pero espera, antes de terminar, te invito a que conozcas el canal Tu Cosmópolis, un canal con contenido inteligente. Aquí podrás encontrar toda clase de datos curiosos, noticias de último momento y cosas tan pero tan alucinantes que simplemente no podrás creerlo. Así que ya lo sabes, Tu Cosmópolis en la descripción del video te dejo el link para que vayas a verlo. Ahora sí, yo soy Maffer de Maffer News. Hasta la próxima.